¡Hey! ¿Qué es un click? Es el proceso mediante el cual las plantas reciben la luz y transfiran oxígeno. ¿Qué? Transfiran oxígeno. ¿Qué? ¿No? Ingresa a la megastación.com, dinos qué es un click y sé el protagonista de este comercial. Haz click en la megastación.com Haz click. No puede salir el cámara porque no es así. Haz click. La mega, donde sea. ¡Suscríbete al canal!